¿Cuál fue la primera vez, después de tres años prácticamente, que nos encontramos de manera presencial? Así que fue realmente un gusto compartir con compañeros que no nos encontrábamos de hace mucho tiempo y sobre todo poder hablar y debatir sobre lo que está sucediendo en la temática de discapacidad en las diversas universidades del país. De esta manera, como digo, se han planteado una serie de temas, como ser la inclusión laboral de las personas con discapacidad y sobre todo de los egresados, ¿no? ¿Qué está pasando con el egresado que ya pasa de ser estudiante a insertarse en el campo laboral o buscar esa salida y se choca con nuevas barreras, digamos, que tienen que ver con lo que la sociedad va planteando? Entonces es como una deuda pendiente de nosotros como universidad. Bueno, se habló de este tema, también contamos con la presencia en esta oportunidad del Andís, que también puso a consideración y en conocimiento de las cosas que se está haciendo desde esta institución. Yo, como proyecto personal o como iniciativa desde UNJU Prodi, lo que habíamos propuesto es una serie de temas que tienen que ver con algo que está pasando hacia el interior de nuestra universidad y que, por suerte, pudimos ponerlo en agenda para el próximo plenario y que es específicamente este cambio que se está produciendo en el ingreso de las personas con discapacidad a nuestra universidad. Porque esto ha ido cambiando, si bien sabemos que la discapacidad es dinámica, tiene cambios, va evolucionando y algo que sucede, como digo, en estos últimos tiempos es que se está produciendo de 10 personas que ingresan con discapacidad, 8, tiene la característica de ser personas con discapacidad intelectual o psicosocial, como se menciona. Y esto ha hecho que cambien las prácticas, cambia hasta la actitud del docente. También se habló mucho de la importancia de la lengua de señas también en el ámbito universitario, algo que también es muy importante, porque tiene que ver con esto, con la comodidad sorda y cómo la universidad le puede brindar, digamos, las condiciones de accesibilidad académica en este caso y comunicacional. Tema importante también, como digo, que se ha tratado. Otro tema también que tiene que ver con el ingreso de las personas con discapacidad y tiene que ver con la inscripción o al momento de inscribirse a través del CIU Guaraní. También se trató temas de la participación, digamos, de la RIT dentro del Congreso de Universidades, que también ahí se deja la voz, la voz de todas las universidades y de los cambios que se tienen que llevar a cabo en todos los aspectos dentro de la sociedad.